Caza Fresca ASMR Hola caja láctico Tico, 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 t respirar profundamente antes de empezar este video inhala exhala inhala de nuevo exhala espero que estes en un lugar tranquilo en un lugar callado los sonidos que voy a hacer a continuacion los sonidos que voy a hacer a continuacion espero que sean de tu agrado que te ayude a relajarte o que te ayude a poner tu mente un poco pues tranquila asi que traigamos a la invitada de hoy esta fresca fresca, fresca, fresca la sandia la otra vez escuché a alguien haciendo esto sí la otra vez lo que es lo que va a hacer pero la otra vez y me dejo peor la otra vez este hueco la otra vez te lo va a hacer ¡Suscríbete! 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 Las sandías son como... son como mini burbujitas de agua, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También dicen que comer sandía en la noche es malísimo ¿Por qué? De acá es muy pesado Si, la verdad Nada, que mañana no amanezco es un riesgo que voy a tomar ¡Suscríbete! Lo siento ¿Cuál es su fruta favorita? La verdad, la sandía es mi fruta favorita Si, la verdad dilemma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De seguro muchos de ustedes esto Lo están odiando No me importa Llevo toda la cuarentena comiendo De todo Estos son asquerosos Yo los estoy escuchando Los entiendo A peor de que Ya me estoy empachando amigos Sigamos Ya no quiero comer Ya no quiero comer ¿Cómo le hacen? Los que Comen muchísimo miedo Ay Dios Como que quiero eructar, perdón Si se me sale Perdón Si se me sale Un sapito No puedo más No puedo más Si se puede, si se puede Perdón Perdón Mientras pueden irme Contando en los comentarios porque sé que todavía no se han dormido Sé perfectamente, perfectamente que no se han dormido todavía Así que escribanme en los comentarios que han estado haciendo ustedes en la cuarentena A mi ya me pareció una eternidad Una verdadera eternidad Oh my god Ya puedo leer algunos de ustedes diciendo que esto es asqueroso Diciendo que no soportan escuchar a la gente masticar Pero hey Para todo, para todos ahí en este canal Quizá próximamente No sé, aplaste espagueti con los pies o algo así ¿Creen que eso sería buena idea? Damn, crunchy Me estoy autodisfrutando ¿Cuándo se va a acabar esta sandía, por Dios? Ya que se acabe Ya que se acabe Ya que se acabe Ay, amigos Probablemente este video no los haga dormir, pero Espero haberles hecho cosquillitas de perdido Si no Provocarles de incomodidad también Me halaga Inhalemos juntos Exhalo Listo Inhalemos Exhalemos Necesito bajarme toda la sandía que ya me comí Y ya está. Ya casi se acaba. No puedo más con esto. Ya no quiero comer. Todavía queda muchísimo. Let's do this. Let's do this. Let's do this. Yo puedo. Oh my God. Necesito ir al baño. Oh my God. Mi estómago. Creo que hemos terminado. Al fin. Está listo. Oh my God. ¿Qué aprendimos en este video? No lo sé. Mañana les diré. Si fue buena idea o mala idea. Comerme la mitad de una sandía. Antes de dormir. En fin. Espero que este video les haya causado. Algo. Algo por lo menos. Espero que descanse. Y espero disfruten el video que sigue. Chao. Gracias. 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 Gracias.